Hola, mi nombre es Cristina Gómez Comini, soy coreógrafa, directora de artes escénicas y maestra formadora de bailarines. En esta oportunidad quiero invitarlos a ver Pinocho, versión danzada, un cuento que pertenece a la literatura universal, que ha estado por generaciones en la vida de muchos niños y muchos adolescentes, cuyo autor es Carlo Collodi. Bueno, con todos los integrantes de Danza Viva Centro de Estudios, alumnos, maestros, bailarines profesionales, hemos realizado esta versión danzada que nos ha dado enormes satisfacciones. Muchísimos artistas han participado como compositores, artistas de videoarte, diseñadores de vestuario, maquilladores, y el entusiasmo de todos aquellos que han hecho posible Pinocho, no solo desde el afuera, sino desde el adentro como artistas. Esta versión fue estrenada en el 2018 en el Teatro Real y hubo reposición en el año 2019. Hubo posibilidades de que distintos pequeños artistas y artistas también mayores abordaran diferentes roles, de manera que este desafío tan hermoso ha continuado a lo largo de todo este tiempo. Quiero agradecer a todos los artistas que de una forma u otra han participado en esta apuesta y también al Instituto Italiano de Cultura de Córdoba por habernos brindado su apoyo. Espero que disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros este Pinocho para toda la familia. Gracias.